para que ya lo tenemos del otro lado de la línea, disfrutando del café. Escribiendo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Sara? Hoy me enganchás desde el colegio. Ah, muy bien, muy bien. La verdad que me pareció sumamente importante hablar con ustedes por el rol que están ocupando, ¿no? Hace muy poquito generó mucho revuelo todo lo que tuvo que ver con el tema de la protección de las mujeres ante la situación de violencia y de género. Y ahora nos vamos a otro extremo, que significa la tercera edad, ante la soledad y ante proteger los bienes. ¿Cómo está trabajando el colegio de Escribana en este sentido? Mirá, hay una... en la legislación argentina nunca se había previsto... ¿Vos te acordás que cuando alguien necesitaba dejar sus bienes pensando en que iba a desaparecer de este mundo, en que se iba a morir, hacía un testamento. Entonces disponía de determinadas cláusulas en donde le dejaba a sus herederos sus bienes para después de su muerte. Hoy, con este tema de la protección de los derechos de la ancianidad y de pensar que hay muchos casos en donde hay deterioros cognitivos que son previos a un deterioro físico, se ha pensado, se empezó a pensar hace mucho tiempo, un instituto que se llama Directivas Anticipadas o Autos de Autoprotección. ¿Qué es lo que implica esto? Que la persona de determinada edad avanzada, que pueda llegar a pensar que tenga problemas cognitivos en el futuro, puede dejar asentado mediante una escritura estas directivas para pensar qué pasa con su persona, con sus bienes, pero no después de la muerte, sino después de que pierda la capacidad para manejarse por sí mismo. Y esto es... Ricardo, estamos hablando con Ricardo Blancolara, del Colegio de Escribano. Por ejemplo, ¿esto es diferente a la donación en vida que se hacía hace un tiempo? ¿Es diferente a ceder, por ejemplo, los bienes? ¿Es distinto? Es distinto porque, por ejemplo, la donación se refiere específicamente a inmuebles, inmuebles o cosas muebles, en donde vos durante tu vida decidís dejárselo a tus hijos, a quien sea. Esto es, yo voy a dejar por escrito, asentado, qué quiero que pase con mi persona cuando yo tengo un deterioro cognitivo, si me internan en un geriátrico, si quiero mantener mi departamento y que me cuide una persona, ¿de dónde voy a tener los fondos? ¿En esta instancia de COVID, por ejemplo? Por ejemplo, siempre y cuando yo no pueda manejarme, porque hay un presupuesto que es fundamental, que es cuando yo no tenga la capacidad para manejar mi persona y mis bienes. Es decir, cuando yo pierda esa capacidad. Entonces, ¿nunca te pusiste a pensar en aquellas personas mayores que están con la angustia de decir, a ver, ¿qué hago? Si me llega a pasar algo, no que me muera, pero, por ejemplo, tengo una CV o tengo, a lo mejor, una enfermedad tipo Alzheimer. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la solución es esta, es pensar qué pasaría con mi persona cuando yo tenga este problema y qué pasaría con mis bienes en cuanto a la administración, no a la disposición. Es decir, yo quiero que estos departamentos los alquile determinada persona para que puedan servir para cubrir los gastos del geriátrico o para etcétera, etcétera, etcétera. Esto está muy en consonancia con los derechos de la ancianidad y, permíteme una reflexión. Durante muchísimo tiempo, la sociedad oriental pensó en proteger a los derechos del niño, a diferencia de lo que es la sociedad oriental, que siempre pensó como, digamos, como polo de protección a los adultos, a los ancianos, y siempre miró como ejemplo a los ancianos. Hoy el mundo está cambiando, y la Argentina es parte del mundo, y está pensando, también hay una vuelta de la mirada hacia la ancianidad y hacia los derechos de la ancianidad y de la tercera edad. Es como, digamos, es un movimiento, un pensamiento que se ha difundido muchísimo y por eso salen este tipo de medidas protectivas hacia la persona y hacia los bienes de los ancianos. Esa es un poco la idea. Ricardo, algunas preguntas. En este contexto de COVID, en donde desgraciadamente el porcentaje mayoritario y la mayor debilidad y el impacto está dado en los adultos mayores, 75 años y 75% de las personas que fallecen son adultos mayores, ¿cuánto se demora el trámite y cómo se hace y de qué manera? ¿Lo puede hacer, por ejemplo, un hijo? ¿Puede llamar un hijo ante una situación o puede llamar solamente el adulto mayor? Yo recién perdí, perdí conexión con la red. Perdiste la señal. Vuelvo a preguntarte, vuelvo a preguntarte. En esta instancia, no importa, las comunicaciones son complejas en este contexto. En esta instancia, donde el índice mayor del porcentaje de mortalidad está en los adultos mayores, ¿cuánto se tarda en hacer este trámite? ¿Cómo se hace? ¿Lo puede? ¿Puede llamar un hijo y poner esta instancia para que los adultos mayores estén protegidos con respecto a sus bienes o lo que sea? Mira, es una instancia rápida, en principio hay que comunicarse con el escribano de confianza que tenga la persona, se redactan las cláusulas, se conversa, generalmente hay una audiencia previa en donde se conversa con el familiar o con la persona directamente interesada y se le pregunta qué es lo que quiere hacer, se elabora la escritura y se firma, no puede tardar más de una semana. ¿Qué costo tiene? ¿Tiene un costo alto? No, 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 es un costo, a ver, como es un acto volitivo, voluntario y no implica un contrato, está desgrabado, no tiene impuestos, lo que sí tiene es una tasa de inscripción porque así como los testamentos se inscriben, la idea del colegio, y eso fue una idea de todo el Consejo Federal del Notariado, es tener registros de autoprotección, con lo cual vos tenés hoy una escritura de autoprotección que la debés inscribir en el registro de actos de autoprotección que lleva el colegio. No sé si me tomaste bien porque veo que la señal está media mala hoy. Está complicada la señal, pero se entendió perfecto, escribano, se entendió perfecto. O sea que es rápida la medida, se puede llamar al escribano y tampoco el costo muy alto. Y hay, exacto, y hay un dato más, hay un proyecto muy interesante de poder difundir estos actos de autoprotección en los sanatorios o en los hospitales para que los médicos que atienden al paciente sepan que si le pasa algo, si tiene un problema de pérdida, claro, de capacidad, puedan recurrir a este registro y saber qué hacer en ese caso, a quién llamar, cómo recurrir, etcétera, etcétera. Ese es un proyecto que lo estamos elaborando ahora también. ¿Y en qué instancia está? ¿Se eleva como proyecto de ley? ¿En qué instancia está? Se va a elevar como un proyecto al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud, y lo estamos trabajando ya hace un tiempo. Lo que hay que hacer es, en este momento de crisis, hay tantos proyectos que andan dando vueltas, tratar de gestionarlo para que salga, simplemente. Escribano, muchísimas gracias, me pareció sumamente importante instalar en este momento que los adultos mayores, en donde el COVID realmente no está dando muy buenos resultados, al contrario, las consecuencias que tenemos los pone a ellos en el escenario, que estén protegidos me parece vital. Así que me parecía muy importante poder hablar con ustedes de esta ley que, en cierta manera, o esta protección que tienen los adultos mayores en esta instancia de COVID. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Sara, como siempre, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Ahí hablábamos con el escribano Ricardo Lara Blanco para entender cómo podemos proteger los adultos mayores. Señores, casi ya se me fue el programa, nos quedan tres minutitos nada más, nos quedan tres minutitos y ya nos despedimos en este viernes. Acordate, es viernes, es algo distinto, algo diferente, para que la cuarentena no te pegue tan mal.